El negro, el negro, perra su pasorca 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 ¿Qué pasa mis amigos? Aquí está el amigo del Borro de la Cota Como siempre saludándole Oiga estamos haciendo guardia aquí A Belistario Dominguez Porque el día de ayer, fíjate lo que está en la Cota Aquí está, con Belistario Dominguez El día de ayer No pues el día de ayer fue un día Conmemorativo 25 de abril Oiga si, se conmemoró Un año más de su nacimiento Y yo dije, ha de estar muy lleno, no, no voy Dije, voy un día después, no Que poca madre pues, no hay nada Cabrones, que poca madre pues O sea, como es la gente pues Ah, tu pinche madre No, 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 lo que sí está de la chingada Mire, mire, así está Que atrás está peor cabrón, no mames Está todo roto Yo digo, ni unas pinches flores No mames Le hubieran metido en el presupuesto Hijo de su pinche madre O avisen cabrón, yo le doy billetes Ah, pero no fuera la de Juan Gabriel Deja de su pinche Como son putos, no Ah, no, no, la estatua de Juan Gabriel Si, 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 si Ah, sí, pues Está bien, está bien El Juan Gabriel también hizo sus puterías Y la gente, bueno, que lo recuerde, no Pero a los héroes, a los héroes No mames, no mames, que tristeza da pues O sea, la gente pues Su pinche, yo digo, para que ponen estatuas pues O sea, para que, si no No les van a rendir por lo menos Por lo menos un día, pues, puta madre No mames, pero bueno Yo estoy pensando que ojalá no hagan mi estatua No, no mames Si el día cuando yo me muera hacen mi estatua No mames, mi pinche pito Ja, su pinche madre 25 kilos de hierro fundido No mames Y matar desgraciado para que lo... Ese sí me gustaría que estuviera aquí en la avenida Cubriendo todos los carriles de mi pinche pito Para que se le quite cabrones El burro de la costa nos saluda El negro, el negro, para su pasor 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 Ay, y en las costas de Oaxaca Vive un negro conocido Tiene los dientes grandes Pero cuando él se ríe Siempre para su pasor Ay, 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 ay Siempre para su pasor Ay, 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 ay Siempre para su pasor Siempre para su pasor Ay, 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 ay